Fútbol Latino Semanal es traído a ustedes por Betfair. Peleños y ecuatorianos se ven las caras este miércoles 8 de mayo, donde Fluminense sabe que un gol es suficiente para darle la vuelta a la eliminatoria y avanzar a los cuartos de finales de la Copa Libertadores. Pero Melec confía que sus resultados de la ida sean suficientes para sus propósitos. La ida acabó con una victoria 2-1 para Melec, donde los goles ecuatorianos tuvieron cierto factor de suerte. El primer tanto llegó con un autogol, y el segundo fue un cobro de penal 3 minutos antes de finalizar los 90. Fluminense tendrá que reponerse de 3 situaciones negativas en el juego de vuelta ante Melec. Primero de la inesperada derrota en el juego de ida, luego del descalabro en la final del campeonato carioca, ante el Botafogo liderado por Clarence Seedorf, y el último de la ausencia de su máxima figura Deco, quien fue encontrado culpable de consumir sustancias ilegales hace una semana. Deco reclamó que no consumió nada y que se haría la segunda prueba para comprobarlo. Pero la mala noticia para Deco y los fluminenses es que la segunda prueba también arrojó positivo, lo cual reafima que el ex volante del Barcelona y el Chelsea no podrá participar en el juego de vuelta ante Melec. Fluminense cuenta con un récord de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, mientras que Melec cuenta con tres victorias y dos empates. Fluminense tiene uno de los dos ataques más poderosos de la Copa Libertadores, no solo por goles, sino por la capacidad que tienen sus jugadores para crear espacios con movilidad y de esta manera aprovechar las embestidas jugando en casa. Melec sabe que el pase a los cuartos de final se resume en tratar de aguantar los constantes ataques del Flux, pero con un 1-0 a favor de Fluminense, los locales pasan a la siguiente ronda por el gol de visitante. La casa de apuestas B-Win tiene a Fluminense con una cuota de 1.48 o menos 208, el empate se encuentra con una cuota de 4 o más 300 y el Melec con una cuota de más de 7 o más 600. Creo que podemos beneficiarnos con una apuesta al Flux, que si bien es cierto no es la mejor cuota para una apuesta, pero la verdad es que las probabilidades de una victoria del Fluminense son muy altas. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para SRF Forum, soy Dax Floyd.